¿Qué onda Rabbids? ¿Nuevo día? ¡Nueva aventura! ¿Qué onda Rabbids? 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda Rabbids? ¿Qué onda Rabbids? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? que quieras ir una vuelta chica está en 20 pesos una vuelta grande está en 50 media hora está en 75 y una hora en cuánto está 150 una hora y la verdad es que por 75 pesos media hora vale la pena ahorita sólo agarramos el de 50 de la vuelta larga porque realmente sólo lo queremos para unas fotos y para pues para mostrarles qué es esto del recorrido amigos lo que empezó como una travesía divertida terminó en una aventura que terminamos bastante sufridos les contaré un poco por qué en el momento en el que íbamos en los caballos se me cayó la cartera yo cometí el error de llevarla en la bolsa pues se cayó en el recorrido pues es algo largo le dimos dos vueltas más caminando pero ya no lo encontramos era todo el dinero que traíamos nos tuvimos que quedar en rancho nuevo porque al final de cuentas ya no nos íbamos a quedar por el frío de verdad que suprimos en la noche al final de cuenta buscamos la manera de cómo resolverlo pasamos una noche helada pero se aprende de todo no yo creo que al final de cuentas importantes aprender llegamos acá a san cristóbal pidiendo raid no pudimos grabar nada de eso por la pila tenía 11 por ciento y tenía que durarnos para las llamadas por si no podía llamar alguien entonces por lo mismo no grabé ya nada de eso en este momento pues ya tenemos dinero ya nos prestaron nos hicieron favor siempre es bueno tener amigos buenos amigos en san cristóbal yo conocí a alguien me presto pues para que podamos regresar a tuxtla y concluir esta travesía les aconsejo el consejo que me dieron hoy es siempre lleven su dinero en distintas partes un poco en el pantalón un poco en la mochila un poco donde queden acampando así si pierden algo ese dinero no van a perder todo y vayan a sufrir como esta vez lo hicimos nosotros yo me despido espero que les haya gustado a lo poco que vimos de este vídeo vamos de regreso a tuxtla ya estamos aquí en en la central de camiones y me despido ya saben no sin nada de recordarles que vivan cada día cada día nos vemos hasta la próxima